hola qué tal como esta señora letín mire este es su proyecto de entrega final esta es fochada no es la principal la principal está más atrás ahorita vamos a entrar al patio quedó de 115 de ancho esa es una ese es un descanso de la escalera solamente cubre un poco del del pasillo no no tapa todo para que no 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 vayamos a pensar que que tenemos ahí detallitos esta es la entrada su fachada tiene un recubrimiento de piedra nuestra sala esta es nuestra sala la ventana que usted nos pidió un poco más hacia el piso este es el baño que queda debajo de la escalera tiene buena altura llegamos a los 1 80 y la gente se puede sentar sin ningún problema aquí ahorita vemos nuestra nuestro comedor tiene cáncer el piso techo prácticamente las dimensiones que nos había comentado no es nuestra escalera hacia la planta alta nuestro comedor un buen comedor de ocho sillas este es el cáncer el cáncer que usted nos nos comentó estamos poniendo en prácticamente todo el todo el ancho pero no no sabemos las dimensiones yo creo que ya con las dimensiones podemos amoldar un poco más esa parte aquí tenemos un desayunador la cocina en la estufa queda hacia la campana hacia la parte de atrás ese es nuestro cuarto de lavado como se dijo desfasamos la el cancela a la parte del paño de la puerta entonces la puerta queda por dentro ahí está nuestro nuestros utensilios de lavado nuestra puerta de la cocina queda por dentro y la del cáncer queda 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 viendo hacia hacia afuera bien vamos a la parte de la recámara principal en la planta baja nuestras puertas tienen una buena dimensión son de 80 centímetros de ancho tenemos una cama king size con dos dos buros este nuestro closet closet en la entrada aquí vamos a entrar a nuestro baño tiene regadera lavabo baño y unas buenas dimensiones de regadera me parece que son dos metros por uno de ancho obviamente el cáncer que nos pidió 50 en todos los años varía un poco la medida ligeramente pero pero si es más o menos de que usted nos pidió en el ancho de las mochetas que abrazan a la ventana aquí subimos a nuestra escalera precisamente por por el cubo que le decía entonces llegamos perfectamente al descanso y podemos entrar a la recámara principal de la planta alta nos podemos meter directamente al 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 a las otras recamas bien esta es nuestra cama king size nuestra cama queen size con dos buros nuestra entrada aquí tenemos vestidor tenemos una ventana que da hacia el cubo de las escaleras hacia el cubo de la cocina y tenemos un baño un baño completo regadera un metro por tentativamente dos tenemos nuestra nuestro wc lavabo puertas de 70 centímetros en los baños nuestra ventilación hacia el pasillo está perfecta salimos de nuestro baño vamos al siguiente recorrido entramos al cubo de las escaleras que era el que veíamos en la parte de abajo queda volando su que el pasillo aquí hay unas escaleras de servicios y a la azotea o este bien en estas dos puertas que tenemos tenemos una bodega una bodega para curar todas las cosas árboles de navidad todo lo que haya que guardar y tenemos nuestro nuestra oficina usted nos pidió esta esta parte 1 usted nos pidió esta este lugar ahí está tiene buenas dimensiones y tiene mucha iluminación sólo que está en la planta alta bien vamos a entrar a una recámara secundaria esta recámara da hacia hacia la entrada del hacia el hacia el jardín tiene clóset de buenas dimensiones más o menos 240 puertas de 80 pantalla y mueble para hacer la pantalla tiene buenas dimensiones esta mocheta que vemos desde las escaleras que hicimos ser de concreto bien más bien de bloco y revocada no quisimos poner otros otros barandales bien ese es el baño que abastece a todas las recámaras es un baño la parte de afuera después del baño entramos a nuestra última recámara secundaria tiene las mismas prácticamente las mismas dimensiones que la primera los seguidos 40 en fin y ese baño abastece a las dos recámaras que tenemos bien ese es nuestro nuestro barandal y nuestras escaleras de de servicio para que usted lo teme lo tenga en cuenta ya son otras escaleras y hacia la azotea para que usted tenga la facilidad de ir a a checar gas calentadores fotoplas y todo lo que quiera guardar allá verdad este es nuestro cubo tenemos una puerta de acceso y ahí están nuestros utensilios bien quería mostrar esta foto que se ve perfectamente lo que le decíamos aquí está nuestro nuestro cubo de escaleras así que se ve flotando sobre el pasillo es muy importante lo dejamos ahí para aprovechar espacios y tiene muy buena iluminación y ese saque de la construcción se ve muy bien perfectamente bien acomodado ahí ahora esta es una foto de la parte de atrás de ese cubo es otra iluminación o sea ese descanso de escaleras solo sale un poco no sale en todo en todo el pasillo porque porque tenemos que dejar dejar espacios para la ventilación de los baños ahí hay un detallito que no me gusta no se ve tan bien pero pues solamente es a mis ojos no la ventana de abajo no coincide con el saque del descanso de las escaleras tapará un poco de la ventana pero son 50 centímetros no no debe de haber ningún problema y es para cumplir con lo que usted nos pidió con las mochetas de abajo del 50 50 50 que como les decía cambio un poco esa medida mucho bien este nuestro cubo de la cocina podemos apreciar tenemos la ventilación de las de la del vestidor de la recámara principal me parece tenemos la ventilación de la de la recámara secundaria número 2 tenemos el cancel que se salió a ese eje tenemos la ventilación de la cocina y ahí tendremos desagüe de aguas de aguas pluviales y es totalmente descubierto bien eso es todo señor alet y yo creo que estamos en contacto y me pareció el proyecto muy bien no no deja nada que desear todo todo está planchado muchas gracias